Los habitantes del barrio Villaluz en la Comuna 2 a través del presidente de la Junta de Acción Comunal destacaron la presencia este viernes en su sector de autoridades de policía y ambientales en busca de atención a su queja por invasión de una ronda hídrica del Caño de las Camelías. Tuvimos una visita por parte de la policía ambiental y de la oficina de medio ambiente mirando la problemática que tenemos en la ronda hídrica de la quebrada de las Camelías ya que esta ronda ha sido alterada, ha sido invadida desde hace muchos años, la comunidad como tal desde el año 2012 venimos elevando denuncias ante los entes municipales de la invasión del espacio público. En el POT actual del 2012, el acuerdo 018, ese espacio está catalogado como ronda hídrica, o sea como peligro por inundación, de riesgo por inundación. Se busca con esta visita que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto a impedir que en el sitio se sigan levantando construcciones que afectan al ecosistema. Pues se dieron cuenta de la situación, se comprometieron con nosotros la comunidad que van a estar en estos días, estar presentes en el sector y apenas vean a alguien trabajando ahí, iban a haber capturas. Pero con respecto al asentamiento del otro lado, dijeron que tocaba elevar la denuncia pues ante el inspector de policía y vamos a hacer ese proceso. También existe la preocupación por el hecho de que haya la intención de un particular de reclamar por vía de restitución de tierras la zona verde de este barrio. Que ya por dos ocasiones ante la oficina de restitución de tierra le ha aparecido dueño a este predio, o sea nosotros en el año 2010 que se le cedió por parte de la electrificadora todo este terreno al municipio de Barranca de Armeja, desde ahí comenzaron los dolores de cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser terreno del municipio le aparecen dueños de la nada. Ya han habido dos procesos ante restitución de tierras, ¿sí? Porque le aparecen dueños a esos terrenos donde esto es una ronda hídrica y nosotros como comunidad llevamos 30 años protegiéndola como un gran bosque, ¿sí? Espera la Junta de Acción Comunal de Villaluz que con esta visita oficial haya la protección a lo que ellos califican como un auténtico pulmón de la ciudad.